Este sheriff se encuentra con algo inusual. Mientras estaba patrullando, este sheriff nota algo extraño en el camino, así que se detuvo para ver de qué se trataba. Él notó un vaso flotando en el aire, el cual cae al ser tocado por el sheriff. Este, al no entender la situación, se pone a mirar en el lugar, hasta que sin querer llega a tocar algo invisible. Así que luego va a inspeccionarlo. Empezando a notar la forma del objeto invisible, dándose cuenta de que era un vehículo. Luego, él trata de buscar la puerta, abriendo así este vehículo invisible, quedando sorprendido por lo que había en su interior.